las opiniones de la sociedad civil para nombrar al nuevo fiscal anticorrupción, Héctor. Mientras tanto, ya tenemos a la línea telefónica. Exactamente, saludamos en la línea telefónica a Christopher James Baruch, el secretario de vinculación con la sociedad civil del PRI. Muy buenas noches, Christopher, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Blanca, con el gusto de saludarte a ti, a tu auditorio y a las personas ahí colaboradores del financiero. Muchas gracias por la llamada. Gracias, Christopher. Pues cuéntanos un poco sobre esta información que está circulando ya en medios nacionales respecto a que la Fiscalía de Chihuahua y la Secretaría de la Función Pública del Estado te involucran y dicen que tienen documentos donde tú recibías dinero del exgobernador César Duarte. Cuéntanos. Bueno, decirte que primero que nada esto lo niego categóricamente porque es absolutamente falto que yo haya recibido o mi familia algún dinero por parte del gobierno anterior. Yo te puedo decir que aparte de que es falso, es una nota que me han venido sacando desde hace poco más de dos meses. Primero en lo local, allá en mi estado, en Chihuahua, y después el día de ayer el Periódico Nacional hace exactamente un copy-paste de una nota de hace dos meses. Exactamente el día de ayer publican una teudorrecaudación de que a mí me daban algún dinero y después yo el día de ayer mismo di una noticia, di una entrevista de un noticiero temprano y a las 10 de la mañana yo mandé una carta al medio de comunicación pidiendo mi derecho a réplica como cualquier ciudadano o ciudadano del país que lo tenemos. ¿Qué pasó después? A las 12 del día hablo con el reportero del mismo medio de comunicación y le relato y le digo, mira, esta es una nota que me sacaron hace dos meses, que lo he aclarado en lo local, que en lo jurídico lo estoy llevando en lo local y ahora haces un ejercicio de un copy-paste. En ese sentido, yo lo único que te pediría, le dije al reportero, es que me diera la posibilidad de tener mi derecho a réplica porque seguramente el día de mañana vas a sacar unos documentos falsos, apócrifos y alterados en donde se falsifica toda la información que viene ahí, y aparte es totalmente falsa, te dan según esto a conocer, que según esto yo estoy recibiendo mis familiares, algún dinero. Me dijo que no, pero efectivamente el día de hoy fue lo que sucedió, exactamente la misma orden que había venido pasando en el estado de Chihuahua. ¿Qué es lo interesante de esto? Que esto lo hacen a cinco días de la elección, a seis días de la elección, una nota que ya había venido siendo un refrito, un copy-paste de hace dos meses en mi estado, y que nada ni nadie está por encima de la ley. Yo soy el primero en ponerme a las órdenes ante las autoridades correspondientes, ante la fiscalía del estado, también ante el gobierno, hasta la Procuraduría General de la República, si hubiera alguna investigación en mi contra, seré el primero en poder estar presente. Christopher, en este sentido, ¿quién sería el principal interesado de involucrarte en este proceso o en un escándalo, pues es un tema de corrupción, de recibir más de seis millones de pesos? ¿Qué grupos? Pues mira, parecería que es el PAN, primero que nada. Parecería que es el PAN porque es su modus operandi, como lo ha venido desarrollando. Qué casualidad que lo sacan en un lunes, de una semana a que se den las elecciones, y el día de hoy el coordinador de los diputados en la Cámara de Diputados, por parte de Acción Nacional, dice que yo tengo algo que ver e intenta darle revuelo a esto. Pero, ellos piensan que todos somos iguales, y aunque en tiempos difíciles como los que vivimos de credibilidad en los partidos políticos, sabemos algunos que desde jóvenes, y yo tengo 29 años y toda mi vida la he llevado con rectitud, con honestidad y con honradez, algunos de ellos piensan que todos somos de su condición, y que piensan que somos como el diputado local de Oaxaca que quiso tirarle algunos balazos a algunos ciudadanos, que piensan que somos esos mochos que les gusta el mocho como lo son ellos, e intentan distraer la atención porque saben perfectamente que les vamos a ganar en el Estado de México, su candidata se fue para el cuarto lugar, les vamos a ganar en Nayarit, les vamos a ganar en Coahuila, y nos va a ir muy bien en el Estado de Veracruz. Bien. Christopher, es decir, ellos argumentan que hay recibos con tu firma, y también la de tu madre, ¿esto es falso también? La verdad, lo que tú sabes es que es algo muy bajo el que involucren a mi señora madre, y yo estoy, como lo he dicho, desde hace poco más de dos meses cuando inició esta información apócrifa que han venido dando. Nuevamente lo reitero, es totalmente falso, y yo estoy a la disposición de cualquier autoridad correspondiente para poderle declarar. Desde hace dos meses que me lo sacaron, me puse a las órdenes de la Fiscalía del Estado, me puse a las órdenes de las autoridades locales, porque soy una persona de instituciones. En el momento que ellos sean requeridos, seré el primero en dar la muestra de que esto es absolutamente falso. Ahorita, en la arena de lo mediático, y sobre todo al calor de las elecciones del Estado de México, pues buscan sacar esto para lograr tener una tajada política de lo mal que les está yendo en el Estado de México. Christopher, ¿ves la mano del gobernador de Chihuahua, del panista Javier Corral, en este escándalo? Yo esperaría que no, porque el gobernador del Estado es un gobernador para todas y todos los chihuahuenses. Yo creo en que es un hombre de instituciones y que es un hombre de Estado que no utiliza de ninguna forma el aparato del Estado como revanchismo político. Eso no exenta que yo le desee todo el bien al gobernador del Estado, porque si le va bien a él, le va a ir bien a los chihuahuenses. Le va a ir bien a los chihuahuenses porque no se hace mucha falta. El incremento en inseguridad, pues la verdad es que ha despuntado. Lo que pedimos es que, como tú y todas las personas que nos ven, que hacen periodismo inteligente, periodismo libre, como lo hacía la periodista Miroslava Bridge, que se aclaren esos casos, así como también una serie de incrementos en inseguridad que se han venido ocasionando en mi Estado de Chihuahua. Soy un crítico, un autocrítico, pero sobre todo propositivo, que si alguien le ha deshado bien al gobernador del Estado, es tu servidor, porque si le va bien a él, le va a ir bien a las y los chihuahuenses. Perfecto. Christopher James Baruch, secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del PRI. Gracias por esta comunicación para Bitácora Política. Muchísimas gracias. Me pongo a tus órdenes, a ti y a todas las personas que me escuchan. Y la verdad de las cosas es que, nuevamente lo reitero, es absolutamente falso. Lo niego categóricamente sobre esta documentación falsa y sobre estas acusaciones sin argumentos y sustentos que se han venido dando en estos días al calor de las elecciones dentro de cinco días. Perfecto. Gracias, Christopher. Gracias. Buenas tardes. Al mismo tiempo damos la bienvenida a Clemente Castañeda.